Hola muy buenas a todos, soy Neroediu y hoy una vez más estoy con otro evento de la triple W, esta vez se trata de Top 1, el evento en el que se ha coronado el nuevo ganador del paletín que puede escoger para luchar por cualquier título cuando y como quiera. Así que vamos a ver como ha ido este evento que ha tenido quizá uno de los combates más esperados en muchísimo tiempo, así que poco a poco empezamos, primer combate Kaiden y Cable contra los otros, genial opener que nos daba un ritmo frenético y fácil de entender incluso para los novatos, pero que muchos van a crecer por haber dado quizás demasiadas spelldrivers, que para los que ya sabemos se consideran los movimientos más peligrosos por ser los que el rival cae de cabeza. Aún con esas consiguen sacar un muy buen combate, dándonos una historia convincente a nivel de promos y lucha libre, fortaleciendo a los otros que son los que más necesitaban una victoria y Kaiden y Cable que si pierden al menos lo hacen mostrando mucha batalla. Siguiente combate, Noah contra Elias, combate bastante más técnico de lo esperado por parte de Noah, sin embargo el ritmo fue excepcionalmente lento para lo que uno espera de este tipo de combates entre un género técnico que es Elias y un striker como es Noah. Ah, vamos, por eso se llama Noah striker, movimientos bien hechos y un guión bueno, pero que se nota que estaban nerviosos y sus mayores fallos quizás no iba a la velocidad esperada, sin por ello desmerecer el resto de factores del combate y de la historia, dando validez tanto a Elias, que llevaba una racha de derrotas a pesar de su pobreza, como a Noah que al menos pierde como dignidad, como ya está pasado en el opener. Tercer combate por el título de Level 1, Rookie contra Orión, buen combate con buenos movimientos y psicología, si bien solamente destacar el hecho de que han dado un giro nimio al spot de usar la zapatilla del niño que ya está muy quemado y ya no me sorprende nada. Sin embargo, solucionan muy bien la lucha por el título de Level 1 que había pendiente y cambian la historia a que Orión y Rookie buscan ser los primeros luchadores en conseguir todos los títulos de la compañía, lo cual me parece muy acordes y saben explotarlo de forma correcta. Así que, por mi parte, me parece una buena historia y espero que la consiguen extender. Aún así, el combate simplemente fue lo suficiente, pero fue entretenido. Combate para ser los primeros contendientes al título por parejas Radical Bikers contra Utopía y Alex y Viral. Esto de combate es complicado de realizar, porque al principio era caótico a vos no poder, debido a ser un tagtornado. No se sabía de dónde iba cada uno y sin embargo, ya pasados 5 minutos todo era mucho más claro. Con solamente un spot sucediendo a la vez y con una sorpresa de usar una Green Miss casi al final del combate, lo cual a mí me hace gracia. Sin embargo, los Radical Bikers ganan, esta vez demostrando que objetivamente han mejorado mucho en lo que a lucha se refiere, tanto en hacer movimientos creíbles y que se vean dolorosos y llamativos, como saber los momentos en los que hay que actuar. Y nos dan una sorpresa a todo el mundo, siendo los ganadores que nadie esperaba con unos seránigas un poquito... Pero claro, son los malos, es lo que toca. Así que, muy bien, muy bonito, todo muy genial. Pero último combate, el Top 1. Un combate por escaleras para conseguir el maletín. Aquí se enfrentaron Pym Ross, Paolo, Junke y Jason Júpiter en un genial combate de escaleras que ha tenido todo lo necesario para que sea considerado un clásico. Eso sí, se revoluciona demasiado el concepto de este tipo de combates. Las energías son claras y se aprovecha un momento cómico para burrarse de que Paolo es más bajito y menos musculoso que el resto de los luchadores. Todo tiene buenos spots que, si bien son los habituales, no les desmerece nada al estar todo muy bien coordinado y muy bien hecho, con grandes movimientos que realmente dan el impacto que merecen. El siguiente es el combate que todo el mundo estaba esperando desde hace años y si no lo esperabas es que eres un pedazo de mierda o eres un mentiroso. Adam Chase contra A-Kid, prometí 6 estrellas pero menos alto, 5 estrellas y un pangolín. Este combate puede fácilmente ser considerado el mejor nivel técnico que he visto desde que estoy con los de la triple W con dos rivales que han sabido dar un puro indie wrestling en su máxima expresión. Y si no os gusta, os jodéis y os vais a la mierda. Es mi opinión, estoy equivocado casi siempre. Un combate que todo el mundo deseaba ver tras mucho tiempo. Un build-up extraño, quizá demasiado repentino pero que se muestra como forma de dar a los fans lo que pedimos. Todos teníamos algún tipo de intervención, algo que impediese un resultado claro del combate porque es Adam Chase y todo le pasa mal. Pero teníamos lo que todo el mundo deseaba. Un combate a nivel técnico limpio, como una patena, con una historia que si bien no es la más clara ni la más construida, nos gusta. Y hay algo en juego, junto al anuncio de que Akid luchará contra Zack Saber Jr. en Total Rumble. Te puede gustar más o menos que Akid siga siendo el campeón. Pero este combate es el que más he disfrutado desde que estoy con vosotros y he tenido momentos de creer que realmente Chase podía ganar. Pero sí que he encantado de ver el combate más bonito que he visto en triple W desde que les conozco. Solamente puede ser comparable al de Akid contra Lucas Scott. Sé que Akid contra Lucas Scott tiene mucha cara emocional para los que llevan más tiempo que yo. Pero ver a los dos luchando y reunido a Adam Chase y Akid es diferente a la sensación de Total Rumble 6, en el que nadie esperaba que estos dos chavales saliesen de España a hacer bolos. Pero aquí, sabiendo que pueden comerse el mundo, los sentimientos implican otras cosas. Saber que podréis ir mucho más allá. Así que esto ha sido Top 1. Un genial evento con un combate final que es polarizante. A mí me ha encantado y me ha maravichado. Sé que lo pueden hacer mejor, pero en este contexto ha estado muy, muy bien. Muy bonito todo. Así que, siguiente evento. 14 de abril. Día de la República, para los que no se pueden acordar fácilmente. A las 6 abre. Pero es que yo, creo que tengo que estar a partir de las, no sé, las 8 o las 10 de la mañana, porque viene el puto Zack Schreiber Jr. O Peter Languila, o el estrangulador, o como lo quieras llamar. Eso, las dos cosas, me las he inventado yo. Realmente se lo he inventado una. Así que, el siguiente evento. Total Rumble, 8-14 de abril. En Tabacadera, abren puertas a las 5 y media. Pero ten suerte a llegar a esa hora y entrar, porque no lo vas a conseguir. Así que, ya sabéis, en Madrid, totalmente gratis. Llevat dinero, porque Zack Schreiber Jr. va a querer recuperar todo el dinero o que han invertido para llegar aquí. Y creedme, no es barato. Así que, llevad dinero para comprar tanto de camisetas a triple como de Zack Schreiber Jr. Si eso, haceros una foto con los chavales. Contratad el on-demand, que los combates ya deberían estar dentro de poco. Así que, todo muy genial, todo muy bonito. Nos vemos en Total Rumble, 8.